Oye, la de super ritmo. Pues con este ritmo y esta ilusión de conectar nuevamente con ustedes esta mañana, les decimos buenos días. En alemán se viene diciendo... Guten Morgen. Miren, ¿saben? Platicábamos sobre la intención y decíamos cómo hay gente que se guarda las cosas, reservan sus sentimientos, tú lo haces, te recomendamos que intentes no hacerlo. Dar es un acto de amor y cuando das, pues no te vacías, al contrario, te llenas aún más. Por lo que proponemos esta mañana, ser generoso. ¿Y sabes cuándo es mejor? Cuando das paz. Paz, 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 paz. Música. Porque pesa donar.